Seguimos con más noticias aquí en noticias ahora señores el PLD va contra Abinader parece que se dieron cuenta en el PLD que ellos estaban atacando mucho a Leonel Fernández y eso estaba haciendo crecer a Luis Abinader y decidieron entonces cambiar su estrategia de soltar un poco a Leonel Fernández que es un peligro usted dejar a Leonel Fernández suelto porque usted sabe lo de Leonel que Leonel le hace un lío a cualquiera y entrarle entonces a Luis Abinader porque dice el penco usted sabe quien es el penco verdad el candidato presidencial del PLD dice ese penco que se llama Gonzalo Castillo que Luis Abinader lo que pretende es como borrar la obra de gobierno de Danilo Medina y que como que quiere decir que Danilo Medina no está haciendo nada vamos a ver que dijeron Gonzalo y otros dirigentes del PLD en una asamblea que encabezó Gonzalo en San Cristóbal a ese candidato de la oposición que todo lo demás que dice que aquí se ha perdido todo y que nada sirve a ese candidato yo le digo que yo cuando sea presidente voy a continuar la expansión del 9-11 voy a seguir la construcción de carretera de Caminos Vecinales voy a seguir construyendo más hospitales más escuelas más estaciones infantiles más andeternidas y más enfermos ¡Más turistas! ya nuestro adversario no es Leonel Fernández sino el PRM principalmente y venimos con mucho entusiasmo con mucho interés la candidatura del compañero Gonzalo Castillo está creciendo significativamente en estas tres provincias y yo auguro que vamos a tener un éxito pleno un éxito extraordinario en estas tres provincias el próximo 17 tenemos que decir que el PLD el pasado 6 de octubre eligió al mejor candidato que pudiera en este caso sustituir la magnífica y extraordinaria obra del compañero Danilo Medina que lo representa Gonzalo Castillo el compañero Gonzalo Castillo ha demostrado que es un hombre capaz comprometido honesto creativo y que dedica todos sus esfuerzos a superar los problemas que tiene el país bueno con esta postura el PLD muestra un cambio de estrategia ahora van con Luis ustedes saben lo que está demostrando esto que el PLD tiene tamaño problema un problema de enfrentar tanto a Luis Abinader como a Leonel Fernández pero están perdiendo de vista que viene por ahí y que no se ha colocado porque ha estado de manera muy sutil haciendo un trabajo por debajo y conquistando gente inscribiendo gente empadronando a Ramfis Domínguez Trujillo que cuando el PLD despierte también se dará cuenta que tiene que enfrentarlo entonces es difícil señores cuando usted está luchando contra tres es difícil y más cuando de esos tres con los que usted está luchando hay dos que ya se han puesto de acuerdo para enfrentarlo o sea que la situación para el penco está color de hormiga pero ojo con esto el penco dice que él se va a imponer que a él lo minimizaron lo minimizaron en la primaria y que lo están minimizando todavía de que porque él no sabe hablar porque pero dice el penco que con él deben tener cuidado miren lo que dijo a finales o los días anteriores a las primarias del 6 de octubre se almaron una serie de controversias en torno a nuestra persona y a nuestra candidatura decían que el gobierno no se le puede entregar a un cualquiera me llamaron a un cualquiera me llamaron que yo era un invento del palacio me llamaron que yo era un desconocido pues bien compañeros y compañeras el cualquiera el desconocido y el invento del palacio ganó ganó las primarias del 6 de octubre bueno cualquiera que él era un cualquiera le decían dice Gonzalo y que ganó la primaria Gonzalo ganó la primaria Gonzalo vamos a esperar ahora que va a pasar en las elecciones que son ahora son ahora las elecciones en el dos mil veinte que ya está al doblar de la esquina serán las elecciones y hay que esperar a ver si Gonzalo logra hacer lo que hizo en las elecciones en las elecciones primarias que no son la misma que las elecciones nacionales si lo que pasó en la primaria pasa en las elecciones nacionales en República Dominicana se da una situación peor que la de Bolivia la de Bolivia la de Bolivia CC por Antarctica Films Argentina